Y en la mañana del día de hoy acompañamos nuevamente otra edición de las atenciones brindadas por Misión Now Canadá, justamente lo que nos venían adelantando las especialistas, más de 1.500 personas se acercaron hasta las instalaciones del CREP esta semana para acceder justamente a estas atenciones y con relación a este tema estuvimos en comunicación con la señora Marlene Ritter y Patricia Castillo, escuchemos qué nos decían. Más o menos hemos visto en total durante la semana más de 1.500 pacientes de la comunidad, tanto de Filadelfia como de Loma Plata, como de Mariscal, San Antonio y otros lugares que no recuerdo porque no me son familiares. Pero es algo increíble como la gente viene de mucha distancia, ansiosos por su lectura o por arreglo de su diente o han visto al doctor clínico por dolores, diabetes y diferentes síntomas que la persona tiene adentro en el cuerpo. Y en virtud de la sequedad, muy seco, del extremo calor, los vientos furiosos que azotan el lugar y también ese polvo que hoy hemos estado viendo, tenemos una buena muestra, eso hace con que los ojos de mis pacientes estén muy rojos. Yo siempre digo de este color. Algunos están rojo vivo y me apena. Entonces, todo ese clima un poco hostil que ustedes conocen bien y que yo he estado viviendo estos días y también los años anteriores que estuve, les hace mucho mal. Así que yo insto a las personas que no necesitan salir, que no salgan cuando hay mucho viento. Si salen, tratan de cubrirse con un paño, con algo. Si tienen posibilidades, un lente de sol tipo aviador para impedir que mucho polvo entre. Porque el polvo irrita, se arman carnosidades, muchísima gente, incluso jóvenes. Y quería mostrarles que en la piel de los ojos tenemos un montón de poros pequeñísimos y estos poros están constantemente lanzando agua, pero en gotas microscópicas. Podemos decir que es como una pequeña ducha. Todo el tiempo irriga nuestro ojo para que se mantenga húmedo. Y estas gotitas de agua van en este sentido, allí, allí, van hacia acá y entonces el agua se forma aquí y forma una gotita que sale como una lágrima. Todo el tiempo nuestro ojo tiene que permanecer húmedo. Con el polvo que tenemos aquí, imagínense, acá estoy dibujando polvo, polvo, polvo. Bueno, todo este es el polvo y el agüita lanzado por la ducha, lo explicamos de esa forma, va limpiando el ojo. Y algunas veces hasta emitimos lágrimas, pero imperceptibles, son chiquitas, ¿verdad? Pero hay gente que me dice, todo el tiempo estoy lagrimeando. Es porque su cuerpo está limpiándose a causa del excesivo polvo que tenemos aquí y cuando hay viento también. Hasta allí todo bien. El cuerpo reacciona favorablemente para defenderse de ese agente nocivo. Ahora, ¿cuál es el problema? Supongamos que una persona no se hidrata bien, no toma suficiente agua, el cuerpo no tiene de dónde sacar agua. Por eso recomendamos que tomen mucha agua, ¿sí? Entonces, tenemos aquí un montón de polvo y el polvo se va acumulando, forma pequeños, minúsculos montoncitos de polvo acá y quedan allí atrapados dentro del ojo. Y el cuerpo, para defenderse y evitar que sigan circulando en el ojo, lanza de a poco, en mucho tiempo, como una pielcita que atrapa todo ese polvo, ¿sí? Y esa pielcita después, con el tiempo, va formando una pielcita, es una bolsita, ¿sí? Llena de polvo allí dentro y de otros agentes dañinos para los ojos. Eso, nosotros vemos como carnosidades, ¿sí? Esto, una vez que se formó, solamente con cirugía. No se refrieguen los ojos, por favor, y límpiénselos. Las pestañas tienen que mantenerse limpias porque las pestañas son como el primer filtro. No, automáticamente nosotros cerramos los ojos cuando vemos, cuando sentimos viento, ¿verdad? Es una reacción, un impulso natural del cuerpo. Entonces, límpiense las pestañas, ellas absorben mucho polvo también, ¿sí? Y otra de las especialidades que tuvo lugar en esta jornada de atenciones fue la del área de odontología. Y justamente una profesional de esta área nos estuvo brindando una demostración. Acompáñenos a ver. Mucha gente cepilla la superficie de los dientes y en el borde de la encía no se cepilla bien. Empieza a inflamar la encía y empezamos con problemas periodontales, ¿verdad? Y obviamente, así como ella dijo, evitar las cosas dulces, ¿verdad? Ayuda mucho a prevenir caries, ¿verdad? O si consumimos, cepillar los dientes después para que pueda prevenir esas caries, vamos a decir. En el caso de tener sensibilidad en la encía. Y podemos hacer tratamientos como flúor, cosas que te puede recomendar tu odontólogo dependiendo al grado de sensibilidad que uno tiene, ¿verdad? Si escoba, la gengiva está escobando los dientes. Entonces, el foco es la gengiva. Y por dentro, por fuera, por baixo, todos, todos. Y la lengua también. Es muy importante para el dolor. Doctora, ¿y en estos días de atención, qué es lo que estamos viendo? ¿Más caries? Aquí, dentes destruídos, completamente destruídos. Muchas distracciones. Muchas distracciones. Muchas distracciones. La verdad, es una cultura ya no cuidar la higiene bucal, vamos a decirle, de los paraguayos. Entonces, le instamos muchísimo. Le hablamos mucho a los pacientes que vienen aquí para que cuiden sus dientes. Entonces, porque nada reemplaza, nada de lo que nosotros podamos hacer reemplaza lo que es realmente un diente natural. Y de esta manera, con la participación de más de 1.500 personas, culmina de manera exitosa esta jornada de atenciones brindadas en el marco de servicios otorgados por Misión Now Canadá. Desde la ciudad de Filadelfia, informó Juana Duarte para la RCC.